La princesa Leonor habría acabado su relación, esto es, lo que habría sucedido. Desde el ascenso al trono del rey Felipe, la reina Leticia ha adoptado un enfoque cuidadoso en la crianza de su hija, la princesa Leonor. Este enfoque ha llevado a una desvinculación casi total de la joven princesa con la rama familiar de los Borbón, una medida que se justifica por el deseo de evitar errores pasados asociados con el rey emérito Juan Carlos. En medio de esta situación, el padre de la futura reina de España, el rey Felipe, ha mantenido un perfil discreto, generando especulaciones sobre su posición en la dinámica familiar. Recordemos que el pasado 31 de octubre, la reina Leticia organizó una celebración por la mayoría de edad de su primogénita, a la que no pudo omitir invitar a los miembros de la familia Borbón. Aunque las ausencias fueron notables, la presencia de Juan Carlos, Sofía, Cristina y Elena marcó una excepción en esta estrategia de distanciamiento. Victoria Federica, aunque no fue invitada por su tía, sorprendió a su prima, la princesa, al enviarle un emotivo mensaje de felicitación por su mayoría de edad y la jura de la Constitución. Mensaje ignorado por la heredera, lo que revela que entre ellas no existe un contacto real, desde la última Navidad en 2022, donde tampoco intercambiaron ni una palabra. La gestión de las relaciones familiares en la realeza se vuelve una tarea delicada, debido a que Leticia, con su enfoque protector hacia Leonor, busca resguardarla de las sombras que han empañado la imagen de la familia Borbón. Sin embargo, la tensión entre la tradición y la modernidad se manifiesta en esta dinámica, donde la joven princesa parece destinada a reinar en un escenario más fragmentado que nunca. La incógnita que queda es si esta estrategia de distanciamiento será efectiva para preservar el futuro reinado de la princesa Leonor, o si la conexión con sus raíces familiares será inevitable en la construcción de su identidad y legado como futura reina de España. Música 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 Música